uges x4 chicos,kontrolamos el audio y salimos en vivo Gracias por ver el video 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 ¿Cómo andas Moni? Mi nombre es Ezequiel Moni, dos meses y días de gobierno de Alberto Fernández ¿Cómo lo estás viviendo? Y yo estoy re feliz Y estoy re contenta Quería que se vaya coronavirus Pero bueno Está bien, está muy bien Me mató, me arruinó ¿Qué arruinó? Y así como a mí un montón de personas más ¿Por qué crees Moni que sacó el 40% de los votos el 27 de octubre? A pesar de todo el desastre que hizo Y porque el gobierno perorista fue uno de los mejores gobiernos que hemos tenido siempre Aunque la critiquen Si la otra robó En cuatro años te robó 20 veces más que la otra La provincia fundida Nos endeudó en 100 años de deuda externa Terrible, terrible ¿Eh? ¿Cuál es el mensaje? No podíamos comer carne ¿Y ahora? Pero bueno Todo se va Pero vamos llegando Pero no puede hacer maravilla Porque no es de Bicoperfil Y ella tampoco Totalmente Sí, nos dejó recontra arruinados ¿Qué querés? ¿Cuál sería el mensaje para la gente que sigue apoyando a Mauricio Moni? Y que está rechapa Que se vayan a internar al maricomio ¿Qué querés que te diga? ¿Qué vas a comer vos, el Metrobús? Cargamos que me cemento Vamos a comer No se inunda más No, claro Los pibes allá de Santiago del Estero Tienen cloacas Pero no tienen comida Entonces Obviamente no van a tener para evacuar No se van a llenar nunca las cloacas Totalmente de acuerdo con vos, Mónica Ahora escuchame, Moni Vos sabías que hoy es el cumpleaños de Cristina 67 la jefa Hay que jugar en la quiñela, dice el maestro Olvidate ¿Cuál es el mensaje de Mónica para Cristina? ¿Para Cristina? Y que dure 100 años más Olvidate Que no se muera nunca Que no se muera nunca, querido Que no se muera nunca ¿Y para Mauricio qué sería el mensaje, Mónica, si lo tuvieses enfrente? ¿Y el coronavirus? Sí Y que parte rápido Que parte rápido Que parte rápido Junto con el padre Como un juez que hace poquito que se fue también, ¿no? Olvidate, mi amor Olvidate Te noto feliz, Mónica, de que volvimos A pesar de que todos los problemas que tengo económicos Estoy contenta ¿Qué querés que haga? Tengo que seguir viviendo Y esto me da un aliento para volver a resurgir de las cenizas como el ave fénix ¿Entendés? Necesitábamos esto Claro Lo único que quiero es que haya justicia en todo sentido, nada más Justicia y que Yo sé que no es un pulpo este hombre Pero Que tenga gente realmente honesta alrededor de él Y que se fije en lo Pocos corruptos para que no crezcan alrededor de él Para que no se reproduzcan Para que no se reproduzcan Y no le vendan Pescado podrido Un diario que no es Totalmente, Mónica, muchas gracias y muy amable Dale, gracias Gracias, compañera Muy bien, Mónica Hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces, loco? Vengo de la hora para hacer una foto con vos Bueno, pero pará que estamos en vivo, vení Dos meses, dos meses casi y medio de Alberto ¿Cómo lo estás viviendo? De diez, de diez Este es el verdadero cambio Este es el verdadero cambio Este es el verdadero cambio Para la gente, para la gente humilde, ¿viste? Porque todos los que votaron a Macri, ¿viste? Gente humilde como nosotros Trabajadora ¿Viste? Como todos nosotros lo que vivimos es Pero hay gente que se deja llevar Se deja llevar por esto, por el otro TN, Clarín Los medios Los medios le comen la cabeza a la gente Y no ven la realidad De toda esta gente Luchadora, trabajadora Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Vos sos la voz del pueblo Gracias, loco En serio, en serio ¿Cómo es tu nombre? Carlos Carlos, escuchame ¿Cuál sería el mensaje para ese sector de la sociedad Que todavía sigue apoyando a Mauricio Macri? Que piensen un poquito Que miren el bolsillo de los demás Que miren a esos chicos Porque digo Tanta mal hicieron a esa gente Para no dejarle a los chicos Tener un alimento en su casa Tratarlo bien Tener educación Terrible, terrible La mentira que dijo Macri No le voy a quitar la ayuda a nadie Dejémonos de joder Pobreza cero Pobreza cero ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde quedó? 40% de pobre dejó cuando se fue De locos Pero está loco Está loco ese chaval Y hay gente que lo sigue apoyando Como nosotros somos perolistas No lo odiamos Que tenemos que hacer entender a ellos Que miren la realidad De todos nosotros De todos nosotros Totalmente ¿Qué pasa? Vos sabés que hoy es Hoy se da Hoy es un día muy particular Muy especial Porque cumple años La más linda del amor Sí, la chorra ¿Cuál es la chorra? La yegua Claro Eso es lo que pasa ¿Cuál es el mensaje para Cristina? Dale para adelante Todo el pueblo peronista Te apoya Cristina Siempre Y a Néstor Que nos cuide de arriba Y que nunca más vuelva Macri Nunca más Por favor Nunca más vuelva Porque hiciste mierda A todo un país A un montón de gente Nunca más Luchando y sobreviviendo Todos Vamos a salir adelante Pero vos Macri Mirá Mirá la que te hago Volvimos Volvimos Volvimos, loco Volvimos Ahora, para esa gente Que por las redes sociales Viste que también ahí Ponen el bondi En el sub Te dicen Te llenó la heladera Albertito ¿Cuál es el mensaje? Pero obvio Pero no importa eso ¿Sabés qué? Lo que pasa Es que no tenemos Que tener odio Porque ellos Nosotros no Hacemos excusas Pero con razón Le decimos a la gente Con razón Porque todo esto Que pasó en otros cuatro años Decimos con razón Ellos Yo te vi en la entrevista esa Pusieron un cartel Dos días Bajen los impuestos Ah, terrible Pero dale Usa un poquito la cabeza Sentido común Sentido común Aparte, ¿de qué se quejan ellos? Si Quien gane, quien gane Tenemos que laburar igual Totalmente Es el dicho de ellos Y bueno, entonces Agarren, acepten Nosotros nos fumamos cuatro años De este hijo de mil putas Con perdón de la palabra Dale, dale Ahora Fúmense lo, loco Fúmense lo En el 2023 y elecciones Pero más vale Y ahora ¿Sabés qué? Pim, pim Fue, loco Fue Carlito, muchas gracias Te pido una foto Dale, si nos sacamos Dame que la saco yo Dame que la saco yo Ahí toca Vamos Dale Para ahí Ahí estamos Ahí estamos Gracias, Charlie Gracias, gracias Unos fotitos ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo están? Compañera Gracias Compañero Ahí sí Para el gremio Viene ahí Bueno ¿Cómo es tu número, compañera? Andrea Bueno, André Dos meses y moneditas De gobierno de Alberto ¿Cómo lo estás viviendo? Bien La verdad Hay que darle tiempo De la noche a la mañana No se va a cambiar El desastre que dejó El gobierno anterior Que la verdad Es deplorable A mí no me lo cuenta nadie Sí, vos lo vivís En carne propia En frente de casa Hay un trueque En todas las plazas Del municipio Hay un trueque La gente subsiste Como puede Así que ahora Hay que dar tiempo Hay que unirnos Todos Poner nuestro Granito de arena Para sacar adelante Mirá, te cuento Mi marido hace poquito Empezó a trabajar Y eso salió Por agencia Sí Pero a mí A mí no me correspondió El bono No recibí la tarjeta alimentaria Sin embargo estoy feliz Feliz por la gente Que lo recibió Porque es una ayuda Enorme Totalmente Leo en las redes sociales La gente que pudo usar la tarjeta Y todos, viste Como vos decías recién Te abardean Ah, con la tarjeta La heladera Pero para esa gente Realmente que necesitaba Fue una ayuda El bono La tarjeta Y todo El aumento a los jubilados Mi mamá es pensionada Mi suegra es jubilada Y la verdad Hay todo un tema André con el tema De los jubilados Porque ahora salieron a decir Que el gobierno Va a intentar subir La edad jubilatoria Que al final El aumento no se dio Todo parece que está Bastante movilizado Con el tema jubilados Yo entiendo Porque leí los proyectos Y porque algo Entiendo de esto De que A partir del bono Que se dio en diciembre Y en enero Los jubilados Están cobrando un poquito más Y que van a seguir Cobrando un poquito más A partir de marzo Sí, eso es verdad Sí, te digo Ya te digo Mi suegra es jubilada Mi mamá es pensionada Y ella está feliz Quizás no es la gran diferencia Pero para ella es mucho Ella vive de esa plata ¿Entendés? Y esos rumores O mala onda que sale ¿De qué sector es? Hay que ver de dónde viene Esa noticia De los malos Por eso De la gente que quiere Seguir poniendo piedra La gente que tiene odio El odio no nos llevó A ningún lado Es más Nos separó durante cuatro años Es hora de olvidar Todo eso ¿Cuál es el mensaje de Andrea Para la gente que siga apoyando a Mauricio? Que piense un poquito Que empiece a mirar al costado Porque no está muy lejos la situación Solo basta que salgan y caminen un poco Que dejen de ser ciegos Que dejen de no ver la necesidad del otro Que sean un poquito más humanos ¿Crees que los medios de comunicación Tienen injerencia En que la gente piense así? Todo Todo Absolutamente Absolutamente Fue un monopolio De la noticia De mostrar lo que quería que se vea Y escuchar Y nada más Y bueno Lamentablemente Mucha gente Lorita Que durante cuatro años Repitió Lorita Lo que escuchaba Y lo que le decía Es más Ni siquiera leían Porque le decía Del otro Del vecino ¿Entendés? Porque yo muchas veces Me crucé Hasta con familiares Y le decía Pero no sabían lo que era un PBI Entonces se robaron dos PBI Y tres PBI Y cuatro Y un día le preguntan ¿Qué es un PBI? No sé Pero se lo robaron Pero se lo robaron Claro Bueno yo se lo pregunté Al misógino de Bavi Chocopar Y tampoco sabía Entonces si Bavi que lo sigue mucha gente Lamentablemente Si él no sabe Y él la tira Obviamente que después La gente repite Hoy es un día muy especial Porque es el cumpleaños De la más linda del amor André ¿Cuál es el mensaje para Cristina? Feliz cumpleaños Adelante Y que siga Que todo el pueblo la apoya Somos Mirá Hay mucha envidia Hay mucha envidia Y más de las mujeres Es horrible La envidia que le tienen las mujeres Es tremendo Es terrible Yo la amo La admiro Y la verdad que sigue adelante Te representa Obviamente En todo André Muchas gracias A vos Gracias Compañeros Nos vemos Nos vemos Gracias Seguimos Muy bien ¿Qué pasó Moni? Saludos al gremio Curtidor ¿Cómo? Saludos al gremio Curtidor Saludos a todos los compañeros de Curtidor A Walter Correa A Conducción Claro que colabora con este equipo Walter Gracias loco Mónica Que haga planes de vivienda Porque hay mucha gente en la calle Pero que no regale nada Que las dé a pagar Que las dé a pagar 20 años 30 años Que no regale nada Pero más viviendas Y que la comida realmente Llega a la gente que tiene hambre Que lo necesita totalmente Moni Gracias 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 Muy bien Seguimos Estamos en San Francisco Solano Nos vinimos En este día especial Porque hoy cumple ya Son las 7 de la tarde En toda la República Argentina ¿Cómo estamos Javi? ¿Estamos bien? ¿Te acordás que eran negocios vacíos? Vamos a charlar acá con los muchachos A ver Buenas ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Yo me acuerdo que estuve hace un año acá Seguro, sí Y acá no había nada Me acuerdo No había nada Y ahora parece que de repente Apareció un montón de cosas ¿Cómo era tu nombre? Antonio ¿Cómo andás Antonio? Bueno Antonio Dos meses y moneditas De gobierno de Alberto Fernández ¿Cómo lo estás viviendo? Por ahora Tranquilo Pero Escucho que se dicen Se empiezan a decir cosas ¿No? De parte del gobierno anterior Que la verdad que me sorprenden Habiendo Habiendo Pasado las que pasamos Porque todos Pasamos Cosas Fuleras Pero En poco tiempo No se puede Solucionar Lo que ellos destruyeron En cuatro meses Para mí destruyeron Destruyeron Sí, totalmente En poco tiempo No se va a poder Recomponer Todas esas cosas Que se Que arruinaron Pero bueno Habrá que esperar Y darle tiempo A Alberto Pero no Las cosas no se arreglan De la noche A la mañana No, no Para nada Las primeras medidas económicas Que está tomando Precios cuidados La tarjeta alimentaria Eso ¿Cómo lo estás viendo? Yo para mí Están bien Le va a favorecer A mucha gente Especialmente A los jubilados A los que menos cobran Yo de hecho Soy jubilado Muy bien Muy bien Poquito Y tengo la mínima Y bueno Bueno, tiene un aumento Usted Sí, sí Sí Ahí voy Ahí voy Sí, por suerte Pero bueno De poquito Se va a ir recomponiendo Todo Bueno También a los que Tienen planes Esas cosas Bueno, sería Lo lindo sería De acá A la larga Que los planes Por supuesto En vez de tener planes Con el agente Que le den realmente Laburo Totalmente de acuerdo Porque Hoy en día Suponete Les dan No sé Un puesto de laburo De 10 mil pesos Y la gente está cobrando Por un plan No sé 7 mil 8 mil pesos ¿Qué va a elegir? Sí, sí, sí Claro Ahí estamos de acuerdo Ahora Vos ofrecerle 15, 20 lucas De movida Yo pienso que va a elegir El sueldo Exacto Porque va a tener una obra social Capacital Esa es la forma Ahora no sé Cómo va a continuar Todo esto ¿Cuál es el mensaje De Antonio Para la gente Que todavía continúa Apoyando a Mauricio Macri? Ah, horrible Yo la verdad No tiene cara la gente Mirá que yo conozco Conozco gente Conozco Sobrinos Amigos Que bueno Con el tiempo Nos distanciamos Justamente Por pensar diferente ¿Viste? Y la verdad Que no No los entiendo Es inentendible No, no los entiendo Para nada Te juro No sé No, no, no Por ese motivo Me distancié de ellos ¿Viste? Y a él Y bueno Y en general Es un desastre Lo que están pensando Yo no sé Esa Carrió dijo Que iba a desaparecer ¿Te acordás? Que dijo Que iba a desaparecer Iba a renunciar No sé Es aburrido No tienen cara Y Macri Es el que Más cara dura Para mí Ahora vos Antonio ¿Crees que Macri Sacó el 40% De los votos El 27 de octubre Principalmente Por los medios Por los medios De comunicación? ¿Cómo? No te entendí Si crees que tuvieron Ingerencia Los medios de comunicación En la cantidad De gente De gente que lo votó Tenemos la vicepresidenta De la nación Cristina Fernández 67 ¿Cuál es el mensaje De Antonio Para Cristina? Bueno Bueno En primer Como primera medida Bueno Desearle Feliz Feliz cumpleaños Que la pase lindo Junto a la hija Que pobre Está pasando Me parece Que mala Ya ¿No es cierto? Bueno Y que pase Un lindo día Y bueno Y que le ponga Toda la garra Que está acostumbrada A ella A No sé A gobernar Como vicepresidenta Que va a ser ¿No? O sea A Alberto Yo le veo Muchas Muchas cualidades Mucha potencia Para gobernar Bueno O sea Ese es el mensaje Que les doy Que apoye Que siga apoyando Desde su segundo puesto Pero bueno Ojalá que salga Todo bien A la larga ¿Está feliz Que volvimos Santoño? Estoy contento Porque yo notaba Que el otro Estaba haciendo Cualquier desastre Estoy contento ¿Estás contento? Estoy contento Sí Feliz todavía No te diría Y le damos tiempo Hay que darle tiempo Sí Eso sí Como a todos ¿Viste? Santoño Muchas gracias Igualmente Gracias Muy bien Seguimos Vengan las chicas Que vengan las chicas ¿Qué haces loco? ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Cómo es? ¿Todo bien? Diego ¿Qué haces Diego? Hola ¿Cómo te va? Bueno Ahora voy con las chicas Bueno Diego Dos meses y días De gobierno de Alberto Fernández ¿Cómo lo estás viviendo? Y la verdad Que estoy viendo Que hay mucho Mucho Mucha cantinela Sí Poca paciencia Para los cuatro años De paciencia Que hubo para el otro Y bueno Nada Con mucha esperanza Esperanzado Viendo que las cosas Están un poquito De a poquito Acomodándose Y bueno Con mucha paciencia El laburo Repuntando de a poco Y bueno Nada Como te digo Con mucha esperanza ¿Cuál es el mensaje Diego Para ese sector De la ciudadanía Que continúa Apoyando a Mauricio Macri Y que está Atacando ferozmente Por las redes sociales De que Alberto Si ya te llenó la heladera De que esto De que el otro ¿Cuál es el mensaje De Diego Para esa gente? ¿Sabés lo que pasa? Es como Para mí con esa gente Es como El perro cuando es chiquito ¿Cómo es eso? A ver Si no lo agarrás de chiquito Y lo educás Y lo educás de chiquito Cuando es grande No va a haber forma Ya está No hay forma Ya no hay forma Le digas lo que le digas Viste que dicen Que el tonto No ve al diablo Ni aunque le cague en el ojo ¿Viste? Es lo mismo Sí, es así Yo tengo gente muy cercana La cual me decía En un momento Es rico No va a robar No va a aumentar las cosas No va a devaluar No va a hacer esto No va a hacer lo otro Y cuando lo hizo Bueno, era necesario Era necesario Entonces Haga lo que haga Lo van a justificar ¿Qué haces con esa gente? No es imposible No hay forma No es imposible ¿Viste? ¿Existe la grieta, Diego? Sí Sí, sí Existe la grieta Y yo creo que Va a ser siempre así Siempre así Incluso Hay gente De un lado de la grieta Que tendría que estar del otro lado Pero Es increíble, sí Por Por Desclasamiento No sé cómo se dice No sé cuál es el tema Por desclasados Por odio Por lo que sea Gente trabajadora Que por ahí no llega a fin de mes Como nosotros Tal cual Tal cual Como nosotros Yo laburo de 8 a la mañana A 9 de la noche Todos los días Para poder Mantener a mi familia Y que más o menos Estemos bien 8 a la mañana A 9 de la noche Todos los días 13 horas 13 horas Y antes no era así Antes yo hacía un extra Para poder darme algún lujo Para poder ahorrar Claro Tal cual Tal cual Como la mayoría de la gente ¿Viste? Y ahora Bueno Ahora No queda otra Así que bueno Me vine de allá Dejé el teléfono Dejé todo Y me vine A ver Escuchame Diego Hoy es un día muy especial Sí Porque cumpleaños La más linda del amor ¿Cuál es el mensaje de Diego? Aguante Cristina Me dicen ahí Aguante eso Aguante Cristina La juventud Muy bien Bueno ¿Cuál es el mensaje de Diego Para Cristina En el día de su cumpleaños? Vamos No Que la seguimos La seguimos a muerte Que tenga muy feliz cumpleaños Es el cumpleaños De mi hijada también Muy bien Casualmente Gracias Y nada Que hizo la mejor jugada Que podía hacer Que es Creo que una de las pocas Que piensa en el pueblo Y bueno No la tenemos más a Evita Hace muchos años Pero la tenemos a ella No la tenemos a Evita Pero la tenemos a Cristina La tenemos a ella Diego Muchísimas gracias Gracias a vos Gracias loco Gracias compañero Gracias Nos vemos Muy bien Seguimos Oh ¿Qué haces loco? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí ¿Cómo es tu nombre? Lalo ¿Qué haces Lalo? Bueno Lalo Estamos en vivo Nos vinimos a San Francisco Solano Te vine a saludar a vos Decime Dos meses Dos meses de Alberto ¿Cómo lo estás viviendo? Mira ¿Cómo es el corazón? Late Se late ¿No? Se late Estábamos esperando a muerte Lo estábamos esperando Sí Seguro Seguro Que íbamos a volver Y bueno ¿Cómo viviste los cuatro años de Mauricio? No me pregunté No me pregunté ¿Qué arruinó? Me arruinó Me arruinó Laburando ¿Lagurando? Laburando Laburando Así Me arruinó Pero laburando Y no llego Y no llegabas No Para nada ¿Y por qué crees que sacó El 40% de los votos? A pesar de todo el desastre Lalo No sé Porque la gente No ve No lee No se educa Políticamente No sé ¿Cómo llegamos a esto? No sé Pero bueno Ya estamos de vuelta ¿Notás un cambio En estos dos meses? Sí No tampoco Vamos a esperar Sí, sí, sí Claro Esto Lleva tiempo Lo que es Se arruinó en cuatro años No lo vas a arreglar En dos meses Así que bueno Hay que esperar A ver que Brasear el dulce de leche Y darle para adelante Vos sabés Claro que hoy es El cumpleaños de Cristina ¿Cuál es tu mensaje para ella? Que la amo ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Que la amo Que la ama Sí La amo La amo Mirá No sé si no me voy a hacer Un tatuaje En cualquier momento De la cara Te vas a hacer Un tatuaje de Cristina Sí Va a llevarla En agradecimiento Claro Es una forma de agradecimiento Sí Sí A mí no me dio nada Yo laburando Claro Yo no quiero que me dé nada Pero te puso todas Te puso todas las cositas Para que a vos te vaya Mucho mejor Me dio una estabilidad económica Que fue lo principal Laburando Rompiendo de culo Laburando Feriado Navidad Yo porque yo laburaba En el puerto Y ahí no tenés días Claro Claro Así que bueno Pero siempre laburando Y siempre ¿Y qué volvimos, Lalo? No, porque no Y feliz de verte Te sigo, te sigo Digo, ¿cuándo vas a venir a Solano? Ah, una cosa Sí, decime Yo quiero a la intendenta de Solano Yo la voté Acá está Mayra, ¿no? Mayra Mayra Pero que se fije un poquito más en Solano Estamos muy abandonados Bueno, un mensaje para Mayra Mendoza La actual intendenta Del distrito aquí de Quilmes Que también conforma San Francisco Solano Que mire un poquito más a Solano Claro Porque la voté Tengo derecho a criticarla Totalmente ¿Entendés? Porque yo le puse mi voto Entonces quiero Que Solano Gracias compañera Gracias Que Solano salga adelante Que hay mucha mugre Demasiada mugre ahí en Solano ¿Viste? Y bueno Y a los comerciantes Decirles que cuiden un poco Que cuiden un poco Sí O sea, es entre todos Es Estado Ciudadano Sí, sí Pero ahí está el mensaje entonces para Mayra Muy bien, Lalo Bueno Lalo, muchas gracias Gracias compañero Te estabas viendo en mi casa Te viniste corriendo Te viniste corriendo Chao hijo Gracias compañera ¿Cómo andás? Una foto Dale ¿Ahí nos sacamos? Sí La tercera vez que te veo ¿La tercera ya? Sí ¿Quedó? Gracias ¿Cómo estás viviendo estos dos meses de Alberto? Contenta ¿Estás contenta? Sí, contenta, bien Hoy es el cumpleaños de Cristina ¿Un mensaje? Feliz cumpleaños A la más linda del amor Exactamente Gracias compañera Gracias Dale, nos sacamos Dame que yo la saco Dame que yo la saco, Lalo ¿Vamos? Dale, gracias Gracias compañero Gracias Gracias Sí ¿Cómo estás compás? Bien ¿Estamos? Bueno, vení, vení, no te me vayas ¿Cómo es tu nombre? Teresa Tere Dos meses de Alberto Vení Pero vengan, hablen chicas Feliz cumpleaños Cristina Ahí está, ¿cómo? Feliz cumple Cris A la más linda A la más linda A la más bella ¿Usted se llama Cristina? Cristina, sí ¿Cuál sería el mensaje para Cristina en el día de su cumpleaños? No, que la pase lindo Lo más importante es que mejore la hija, creo Que mejore Florencia que está en Cuba Sí Y bueno, no, los mejores deseos para ellos ¿Cómo estás viviendo estos dos meses de Alberto, presidente? Y creo que no se puede esperar mucho cambio en dos meses O sea, el desastre de cuatro años En dos meses, no Claro, es imposible Imposible Tierra arrasada Dejar coats Pero ahí salen los que son más papistas que el Papa Ahora te llenó la de «Alberto» Ahora tienes trabajo Un pasado ahora Ah, viste Sí, sí, sí Hay que decirles que sí Sí, hay que decirles que sí Claro Un saludo a mi hermano Que es macrista ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Mario ¿Y cómo que Mario es macrista? ¿Qué pasó ahí? Macrista. No, lo tengo ni en Facebook. Me peleé ahí todo con él hace rato. Hay una grieta. Hay una grieta. Existe la grieta, ¿no? Sí. Pero yo creo que es en casi todas las familias. Sí, en todas. Porque yo no puedo creer que gente como nosotros apoya a Mauricio Macri, que vino a quitarnos derechos y a hacer el desastre que hizo. Y no. Ahí está la grieta. Ahí está, sí. La gente que apoya la desigualdad. Sí, más cuando sos laburante, cuando te cuesta. O sea, apoyar algo que no... ¿Cuál es el mensaje para esa gente que es como nosotros, que todavía continúa apoyando a Mauricio? El mensaje de Cristina. ¿Cuál sería? Que dejen el odio de lado. Que dejen de odiar. Sí. Porque si vamos al caso, lo eligieron a Macri por odio, por bronca a Cristina. Claro. El voto anti. El voto anti, sí. Así que bueno. Cris, muchas gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo? Un saludo a Roque que te sigue. A Roque. ¿Qué hace Roque? Mirando estoy. San Francisco Solano, compañero. Volvimos. Y los que siguen apoyando a Mauricio, que son como nosotros, L-T-A. Besito. Chao. Maxi, ¿qué haces, compañero? ¿Cómo andás? Mirá dónde estoy. ¿Qué haces que no estás acá charlando conmigo? ¿Estás viniendo? Ah, estás viniendo. Bueno, ahora seguramente charlo con él. Un beso, Maxi. Chao. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde estamos? En San Francisco Solano. Bueno, la verdad que siempre somos bienvenidos aquí en San Francisco Solano. Mucho cariño de la gente. A diferencia del año pasado, hay un movimiento tremendo. Tren. Negocios vacíos, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo, claro. Los negocios vacíos. Hoy acá la gente está comprando. La gente está contenta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tuvimos un... Habíamos tenido una agarradita ahí en... Sí, creo que era por ahí por... Por el barcito ese. Vamos a charlar acá con el maestro. A ver, que le está poniendo. Maestro. ¿Cómo andás? Estoy en vivo, para comunicación popular. ¿Cómo es tu nombre? Javier. ¿Cómo andás, Javi? Bien, mi nombre es Ezequiel. Estoy viendo qué estás haciendo ahí. La artesanía. Artesanía. Mirá qué bueno que está esto. ¿Con qué lo hacías esto? Con porcelana. Con porcelana, mirá. Me va a tener que hacer un pingüinito, me parece, Javi. Me va a tener que hacer un pingüinito. Te vengo a preguntar por estos dos meses de Alberto Fernández presidente. ¿Cómo lo estás viviendo? Para mí mejor las cosas. Hubo un cambio total. Yo tengo un poco más de mejora de trabajo. ¿Se vende más? No es que se vende más. Se puede vivir un poco más. Yo qué sé. Antes era un poquito más complicado para viajar, para comer. Se puede hacer un montón de cosas. Ahora, yo qué sé. La gente ahora, el plástico este no es tan caro, pero te lo compra. Ahora te lo compra. Y te lo compra. Yo qué sé. Antes, capaz que estaba luchando, trataba de vender en varios lados y la gente agarraba. No te compraba ni un carajo. ¿Vos sos acá de Solano, Javi? Sí, acá de Solano. Y notás un cambio radical. ¿Cómo viviste los cuatro años de Macri? Y los cuatro años, yo te digo, para mí fue duro. Porque yo tuve un negocio y lo tuve que cerrar. Tenías un negocio y lo tuviste que cerrar. Tuve un almacén y lo tuve que cerrar porque no se podía sostener. Me da el alquiler, la luz, todo. Claro, el tarifazo. Un tarifazo. Me fue todo complicado. Lamentablemente. Vos sabés, Javi, que hoy es el cumpleaños de Cristina Kirchner. ¿Le vas a mandar un saludo? Sí, un saludo para Cristina. Y que estemos un poco mejor. Espero que se solucionen todas las cosas que tienen que pasar. Y bueno, que lamentablemente que tengamos un buen año para todos. Y que haya lo más importante, salud y trabajo. Salud y trabajo. Salud y trabajo es lo más importante. Después, lo demás viene solo. Para la gente que sigue apoyando, que es como nosotros, y que sigue apoyando Mauricio Macri, ¿cuál sería el mensaje tuyo, Javi? Para mí, la que sigue apoyando, creo que no abre los ojos y no ve la realidad de las cosas, la situación que está pasando a cada uno. Que se fije en la parte de las provincias, que la gente se está cagando de hambre. Hay destrucción, la gente está pasando mucha pobreza. El agua está contaminada por cosas que no tienen que pasar. Yo creo que todas esas cosas es lo mejor que puede pasar. Javier, muchas gracias, loco. Chao, que tenga un buen día. Fuerza, eh. Nos vemos. Nos vemos. Muy bien, Javi. Muy bien, muy bien, Javier. Me encantó. Me encantó. ¿Cómo? Ahí. Sí, pero capaz que se nos va a la señal. Sí, capaz que se nos va a la señal. Pero bueno, vamos a enganchar a alguno seguramente que haya votado, ¿eh? Sí. Sí, porque siempre hay alguno. Son muy necesarios. Venga, venga, que estoy en vivo. ¿Cómo es su nombre? Omar. ¿Cómo andas, Omar? Mi nombre es Ezequiel. Este es mi hijo Diego. ¿Este es tu hijo Diego? Mi hijo Diego. Orgulloso del hijo, ahí me tiró un testimonio fantástico. Olvídate, olvídate. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos primeros dos meses, Alberto Fernández, presidente, Omar? Y mirá, no me puedo quejar. Recibí 10.000 pesos que no lo esperaba. Ahora yo tengo un crédito que pago 3.300 pesos por mes y me borraron tres cuotas. Yo pensé que la tenías que seguir pagando. Y no, no. Fantástico. Claro, ¿qué te parece? Mirá si no me va a estar contento. Y para la gente esa que sigue apoyando a Mauricio y que está despotricando, que dice que están atacando a los jubilados, que no tenés la ladera llena, que ahora no comes asado. Porque ellos no ven nada. No ven nada. No ven nada. Mirá, el que nunca pasó hambre no sabe del hambre de los demás. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿qué pueden opinar ellos? Nada. No pueden opinar. Y aparte ya desaparecieron. Ya está. Ya está. No vuelven más. No, olvídate. No olvídate. A cuenta que agarran la calle corriente en contramano. Claro. No van a llegar nunca. Totalmente. Vos sabés, Omar, que hoy es el cumpleaños de Cristina. ¿Cuál es tu mensaje para Cristina? Que siga viviendo toda la vida. Que sea eterna. Eterna. Y va a ser la presidenta nuestra toda la vida. Siempre va a ser nuestra presidenta. Sí, siempre. Olvídate. Son muy necesarios, Ocanzalano. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Muy bien. Seguimos. Vení. Muy bien, Omar. Ahí el papá de Diego. Diego que nos regaló un testimonio maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Aguante, Cristina. Aguante. A ver. No, no, no. No quiero hablar. Bueno, decímelo. Aguante, Cristina. Hoy es el cumple. Mandale un mensaje. Ya la saludé y todo. ¿Ya la saludaste y todo? Todo. Gracias. ¿Volvimos? Volvimos. 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 Muy bien. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde estamos? En San Francisco Solano. Partido de Quilmes. Ahí le mandaron un... Lalo le mandó un mensajito a Mayra. Bueno, Mayra, a ver si atendés un poquito más aquí a los vecinos de Solano, ¿eh? A todos los que están enganchados, muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Por sumarse a esta transmisión en vivo. Gracias a vos. Gracias, Omar. Son las 19 y 25 en toda la República Argentina. A ver si puedo charlar acá con el muchacho. Maestro, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. ¿Qué haces? Gustavo, mi nombre es Ezequiel. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Gustavo, dos meses de gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, mejor, bastante, bastante mejor que las otras veces, digamos, con el otro gobierno, digamos que no tenía, digamos, la sintonía que la mayoría de la gente. ¿Cómo viviste los cuatro años de Mauricio? Y mal, bueno, bastante mal, sí. ¿Lo votaste en el 2015 a Macri, no? ¿Sabés que lo voté? Sí. ¿Lo votaste? Sí, lo voté, sí. ¿Y cómo te sentiste después, en esos cuatro años? ¿Te defraudó? Sí, sí. Lo voté y sí, me defraudó. Igual yo seguí trabajando, me la rebusqué, como todo. Pero te tuviste que ajustar. Me tuve que ajustar, sí. Si tuviese la posibilidad de tenerlo a Mauricio Macri enfrente, ¿qué le dirías hoy? No, que mucha gente como yo creímos en él y, bueno, que ahora ya no, creo que no le van a dar otra vez una posibilidad para... Yo sé, escuché que está armando otra vez, pero, bueno, no creo que... Puede armar lo que quiera, me parece. No, que le dio a todos, no salvo a nadie. Y el 27 de octubre, entre Macri, Pichetto y Fernández Fernández, ¿a quién votaste? Ahora, para las elecciones generales del 27 de octubre. ¿A qué año pasado? A Alberto lo voté. A Alberto. O sea que en el 2015 lo votaste a Mauricio, te defraudó y así con el voto, como lo pusiste a Mauricio, con el voto lo sacaste. Claro, sí. ¿Tenés esperanza en Alberto? Sí. Vamos a ver qué pasa. Es muy pronto. ¿Dos meses? Dos meses, sí. ¿Te gustó la fórmula de Alberto y Cristina? No me gustó cómo fue, cómo apareció. ¿Cómo apareció? Eso no me gustó. Pero el tema era hacer otra cosa. Sacarlo al que nos estaba hundiendo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ese era lo principal. Cómo vino, cómo apareció, bueno. El tiempo lo dirá. Pero dos meses van recién. Van dos meses, sí. Todavía falta. Todavía falta. Loco, muchas gracias, ¿eh? Y sabés que te digo bienvenido para este lado. Bienvenido. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Muy bien, muy bien. Mirá cómo aparecen, ¿eh? El hombre se hizo cargo ahí que votó Mauricio. ¿Dónde estamos? En San Francisco, Solano, todos los que se suman. Muy, pero muy buenas tardes. Compartan el video. Acordate de compartirlo. A ver si podemos charlar. Maestro, ¿cómo anda? Buenas tardes. Estoy en vivo, mirá. Me vine de Capital Federal. La charla... Sí. De política no hablo, hijo. Disculpame. Te venía a preguntar cómo estás viviendo estos dos meses del nuevo presidente. Igual que antes. Igual que antes. Sí. ¿Qué quiere que te diga? Peor. Para mí, peor. ¿Lo apoyaste a Alberto el 27 de octubre? No, yo no voto, no. Ah, no votaste. Soy extranjero. ¿Cómo viviste? No lo votaría tampoco. ¿Cómo votaste? ¿Cómo viviste los cuatro años de Mauricio? Mal, en lo económico. Mal en lo económico. Lógico, más vale. ¿Qué vamos a descubrir? En la América. Sería un mentiroso si te digo que no. ¿Lo votaste a Mauricio en el 2015? No, no voto, soy extranjero. Ah, no votás acá, no votás acá. Soy extranjero. ¿Y si tuvieses la posibilidad de votar, no lo hubieses votado a Alberto? No, no, bajo ningún punto de vista. No puedo votar a una persona que me cambie la palabra en seis meses para el otro. Seis meses era de Boca, doce meses fue de River. ¿Y si hubiese sido Cristina la candidata? Pero, ¿qué quiere que te diga? ¿Que la escupo? ¿Por mentirosa? ¿Por ladrona? No, hijo, déjala ahí. ¿Crees que robó Cristina? No, ¿qué va a robar? Saqueó. ¿Saqueó? Sí, saqueó. No robaron. La cosa es robar. La cosa es... No es ponerle que no sea sobre el precio. ¿Y por qué no estaba presa? Déjalo ahí. ¿Te acordás que estuvo dos años sin fueros? Déjalo ahí, hijo. No, déjalo ahí. Porque Macri fue un pelotudo. Porque la mayoría que lo votó a Macri lo votó por ese motivo. Ah, los que votaron a Macri fue para que la meta Cristina en presa. Claro, y después que buscara normalizar. Y después que lo acomode. Que acomodara el país. O sea que perdió una gran oportunidad, Mauricio. Ella, ella le tiene que besar los pies y la cabeza a Macri. Porque en un país decente, a los seis meses estaba presa. Escuchame, ¿cómo es tu nombre? ¿Me dijiste? Gino. Gino. Estuvo dos meses sin fueros. Dos años, perdón. Dos años. Digo que no. ¿Y cómo no la metieron presa ahí? Porque Macri... Vos sabés. Vos andás en este y vos no sabés. Sí. Porque dijo, vamos a dejarla. A ella le podemos ganar. ¿Y no será que no sería inocente? No. Es una estratega. Si Cristina hubiera sido... Ah, es una estratega. Me lo estás reconociendo. No, no, no. Está bien. Que después rube para ellos otro cantar. Sí. Eso es otra cosa. Pero no hay ninguna boluda. Es una mujer muy viva. Y fue dos veces presidenta. Sí, en la guerra de las Malvinas, en vez de tener al general que teníamos, cuando fuimos... A Galtieri. A Galtieri. Hubiéramos tenido a Cristina que mandara a la tropa a Argentina y no sé si no hubieran ganado. Un gusto. Es una genia Cristina, entonces. Para vos es una genia. Para eso sí. Yo no te digo que no, hijo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánta gente inteligente hay en la cárcel que son súper inteligentes? Pero resulta que no le gusta laburar. Van de caño, van al chorear. ¿Y por qué le siguen tanto a Cristina, si no? Y porque le dio... ¿Cuántos votos le dio? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos planes le dio? Vos decís que por los planes. Pero hijo... Mirá, el otro día estuve con un empresario. Sí. Charlando medio hora me dijo, mirá, al margen de lo que haya pasado, si en este país votara la gente que no vota, sería distinta la situación del país. O sea, que lo que te quiso decir es que era necesario como el voto calificado. Dice, si el tipo que tiene el plan no vota, tendría derecho a votar porque vos no aportás, no trabajas o no laburaste nunca. Sí. Y la cosa sería totalmente distinta. ¿Qué le generó a Gino que el 27 de octubre haya vuelto el peronismo al poder? Una cosa es peronismo y otra cosa es esto. Esto no es peronismo. Como ya te dije, lo del presidente te lo dijo muy sencillo. Escuchame, vos mirabas todos los canales de televisión y el presidente actual, ¿qué hacía? Cristina tiene que estar presa, pa, 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 pa. Está bien, vamos bien. Ahora resulta que 12 meses Cristina... Lo que pasa es que yo te voy a explicar. Yo te la explico rapidito. El peor de los nuestros, el peor de los nuestros es mucho mejor que el mejor de ellos. El peor de los nuestros, ¿eh? No, no, no te discuto, hijo. Puede ser. Bueno, ahora es como insólito, ¿viste? Ese debate no se discute. Cristina, te amo. Te amaré siempre por los mejores dos años que me hiciste pasar en mi vida. A mi familia y a mí. Gracias. Y aguanten esto. ¿Usted cobra planes? No, jamás. Mirá, no cobra planes el muchacho. Está bien, está bien. Y si lo cobra, no te lo voy a decir. Escuchá, Gino, vení. La última. La última, te digo. Es muy contradictorio que la gente odie a un partido político, ¿viste? Que dicen, no, 70 años de peronismo. Y sin embargo, gozan de todos los derechos que le dio el peronismo. ¿No es medio contradictorio? No, no, por supuesto. Vacaciones, Aguinaldo. Perón fue una cosa. Después lo que vinieron atrás. Pero los derechos quedaron. Los que vinieron atrás. Y bueno, pero es una obligación. Si yo a vos te pongo... Claro, pero lo hizo Perón. Pero si yo a vos te pongo para que me administres una empresa. Sí. Y te pago un sueldo. Sí. Vamos bien. ¿Cuál es tu derecho? Administrar la vida. Administrar. Bueno, listo. No es que Perón vino rico, puso la mano al bocillo y me dio algo. Bueno, tampoco quiero que quede así. No me molesta que la gente cobre plan, ¿eh? Porque esa plata en los planes está toda volcada acá en los comercios. Que antes no caminaba nadie. Nadie gastaba porque no había un mango. Esa plata se gastaba acá. Entonces aguante... El año pasado me acuerda que vine y que estaba todo parado. Ya te vi, sí. Así que, disculpa, eso quería decir. Gracias, loco. Gracias. Bueno, Gino. Padre. Vos estás haciendo tu laburo. Yo estoy haciendo mi laburo. Te pagan. Me pagan. ¿Cuál es tu obligación? Hacer esto. Trabajar bien. Trabajar bien. Bueno. Venir, charlar con vos. Y esa... Intercambiar ideas. Esa es la obligación de un ejecutivo. Ojalá que si algún día tenés la posibilidad de votar, votes peronismo. No puedo votar, soy italiano. Ojalá si algún día pudieras. Puedo votar. Y si algún día pudieras, ¿votarías peronismo? ¿Sabés qué pasa? La gente está muy confundida. ¿Por qué? La cosa es peronista o antiperonista, pero no por eso tenés que putear a nadie. No, estamos de acuerdo. Renegar con nadie. No, en eso estamos de acuerdo. Tenés cuatro años. Hay que respetar. Cuatro años. La suma hay que respetarla para que se hiciera. Ahora en el 2023 hay elecciones. Voten a quien quiera. Si están conformes con este hombre, ojalá que este hombre se equivoque. ¿En qué sentido? A ver. Para que nos equivocamos. ¿Eh? Que dio vuelta al timón. Ojalá que tenga suerte. Ojalá que acomode todo el desastre que hizo Macri para que vos después me digas a mí, la verdad me equivoqué con Alberto. Si todos vivimos de eso. Totalmente. Si a Alberto le va bien, a nosotros no va bien. Pero me vale uno de que quieres eso, pero tampoco vos podías admitir. Yo viajo a La Plata dos veces por semana. Llegabas a Villaniza, a Citibela, dos quince días que había asumido Macri. Macri y Gato, Macri. Pero si todavía no estaba ni sentado. Ahora vos escuchás. Pero quedó demostrado que fue un incompetente. ¿Vos escuchás a la gente de Macri que dice... Sí, los escucho. Fernández Gato. Sí, los escucho. Bueno, ese es un incoerente. Vos fijate, Gino, que nos dijo. Pobreza cero, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. No voy a volver al fondo monetario. Sí, pero vos, este hombre, no lo podés botear. No te gusta de acá a cuatro años, no lo botees. Ah, ni no lo botees. Claro, exactamente. Ahí estamos de acuerdo. Sos Fernández, sos esto. Fernández, sos Gato. Fernández... No, hijo, no. Eso no. De acá dos años te lo he dicho. Quédate con esa frase que yo te dije, Gino. Bueno, el peor de los nuestros, el peore, es muchísimo mejor que el mejor de ellos. Gracias, Gino. Ha sido un placer. Que siga bien. Gracias. Buen laburo. Gracias, loco. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo es su nombre? Maximiliano. ¿Qué haces, Maxi? Bueno, Maxi, dos meses de Alberto Fernández presidente. ¿Cómo lo estás viviendo? Y con esperanza, con un poco de alegría, porque después de cuatro años de tristeza, de amargura, en lo personal lo sufrí, al principio, cuando sumió Macri me quedé sin trabajo, estuve seis meses sin trabajo, teniendo familia, hijos, y la verdad la pasé feo, la pasé feo. Y bueno, gracias a Dios, al tiempo pude conseguir trabajo, pude salir adelante, pero a medida que iban subiendo las cosas era imposible llegar, no podía comprar yogur, leche, era entre pagar las cuentas o comer. O comer. Terrible, terrible. Es triste, lamentable. Una desesperación tremenda. Sí, sí, realmente, sí. Gracias a Dios hoy tenemos trabajo, pero hay gente que no tiene trabajo, y vos lo sabés muy bien. Totalmente. Y es muy triste. Igual acá está coincidiendo casi toda la gente en que no se puede acomodar las cosas en dos meses con el desastre que se hicieron en cuatro años. No, totalmente. Como que hay, yo entiendo que hay una impaciencia, yo entiendo eso, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser pacientes porque van dos meses recién. Exactamente, van dos meses recién. Ahora, ¿cómo andan chicos, bien? No, no se puede esperar de un día para el otro que haga magia, Alberto. Macri dejó un país devastado, vos lo sabés porque vos recorres por todos lados ese, vos ves los barrios. Yo, por ejemplo, ahora estoy ayudando a un muchacho que trabajaba conmigo, se puso un comedor y lo empezamos entre los dos y van 90 personas, y cada vez vas más, más y más gente. Y la plata sale de nuestro bolsillo, lo hacemos de corazón ese, pero... La patria es el otro. Al ver tanta gente ese, a mí, por ejemplo, me agarra una angustia y vos decís, no, no puedes. Angustia, bronca. Tristeza. Tristeza. Ver los chicos, no sé, a mí me pasó y yo no sé, yo no quiero ese país para mis hijos. No querés ese país para tus hijos. Exactamente, el que pasó con Macri, ¿no? Estos cuatro años que fue terrible. Para mí fue terrible. ¿Cuál es el mensaje para la gente que todavía, aún hoy, lo sigue apoyando? Y no sé, no sé, yo no sé cómo pueden apoyar a un tipo que mintió, estafó al pueblo, porque prometió pobreza cero, aumentó la luz, el gas, el transporte, los alimentos, Macri, y hoy en día hay gente que lo sigue apoyando, y los sueldos no subían, la desinflación subía y los sueldos no daban abasto, no sé cómo hay gente que lo sigue apoyando. Bueno, pero ya se volvió. Gracias a Dios. Y hay esperanza. Gracias, te quiero agradecer ese, porque vos fuiste uno de los pocos periodistas que dijo la verdad. Gracias. Vos, vos, no sé, sos un capo ese. Vos sabés que hoy es un día muy especial porque cumple años ella. Gracias, Cristina, sí. Así que le mandamos un saludo, el saludo para Cristina. Cristina, te amo, Cristina, te amo. Solo lo mejor que me pasó en la vida, Cristina, junto a mi esposa, lo mejor, Cristina. Muchas gracias por volver, Cristina, te amo. Te amo, Cristina. Gracias, compañero. Gracias, loco. Te amo a ese. Gracias. Muy bien. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? No, vos no es un hijo de... Ni me hablas. Vení, pero ¿quién? Vení. No es un hijo de puta. Pero sí, vení, vení. Vamos a putearlo juntos, vení. No, no, capo. Mirá. ¿Cómo es tu nombre? Yo lo voté, Gabriel me llama. ¿Qué haces, Gabi? Pará, vení, vamos a charlarlo. Vení, Gabi. ¿Vos lo votaste? Sí. ¿Allá en el 2015? Sí, en el 2015. ¿Y en el 2017 también? No, no. ¿Ya en el 2017 no? Ya en el 2017 no lo voté, pero nada, es un hijo de puta. Este tipo es un hijo de puta, es un desastre en el país. Es un cínico hijo de puta y ojalá que se le muera la familia entera, loco. Es un hijo de puta. Vamos a suponer que lo tenés enfrente acá, Mauricio. ¿Qué le dirías? Nada. ¿Vos que lo votaste? No, no, no. ¿Y que te defraudó? No, 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 boludo, es un hijo de puta, es un hijo de puta. Nada más, loco, es un hijo de puta, loco. Hizo un desastre, este hijo de mil puta, boludo. Mirá lo odio, loco, se me pone la piel de gallina, loco, hizo un desastre en este país, este forro. Es un forro. Bueno, pero tuviste la posibilidad de venir, Gabi. Sí. ¿Tuviste la posibilidad de votar ahora? ¿Tuviste la posibilidad de votar? Sí, 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 no, sí, sí. ¿A quién votaste el 27? A Cristina. ¿Y decías qué? Sí, a Cristina, boludo. ¿No era tan difícil? Y no, boludo, no, no, no. No, loco, no. ¿Por qué lo votaste Mauricio en el 2015? Por pelotudo. ¿Le creíste? No, no, viste lo que es la, qué sé yo, qué sé yo, loco, la tele, viste. Te comen el coco. Claro, te comen el coco y es una mentira lo que... No, es una basura. En vez de putear a Mauricio, que lo tenemos que putear a Mauricio, creo que también tenemos que putear a esos medios, a esos grandes medios que desinforman, a los periodistas operadores, que también te metían en la cabeza que Macri va a ser el mejor, que esto, que lo otro. Tremendo. Pero bueno, Gaby, ¿sabés qué te digo yo, no? Claro. Bienvenido, yo te digo bienvenido. No, igual. No renegués, la cosa va a salir, la cosa va a mejorar, van dos meses. Sí, esperemos que sí. Hay que tener paciencia. Sí, ojalá que mejore, boludo. Va a mejorar. Sí. Va a mejorar. Tranquilo. Tranquilo, gracias. Gracias, gracias. Chau, loco. Chau, loco. Gracias. Sí, ya sé, loco. ¿Todo bien? Bien, te sigo. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Paco, escuchame, vení. Dos meses de Alberto, ¿cómo lo estás viviendo? Espectacular, espectacular. ¿Notás un cambio? Sí, sí, de a poco. ¿De a poco? De a poco, pero vamos. ¿Cuál sería el mensaje para Alberto? No, que el apoyo, siempre. Vamos para adelante, con la jefa. Los cuatro años de Mauricio, ¿cómo los viviste? Para el orto, para el orto. ¿Creíste que iba a ser tan intenso, Mauricio, digo, en esto de la quita de derechos? Sí, el chabón ya lo conocía, olvidate. El chabón así, olvidate que íbamos para atrás. ¿Y por qué querés que a pesar de todo el desastre todavía hay mucha gente que lo apoya? No sé. Se lleva de los cuentos, no le da la cabecita. ¿Querés que tienen que ver los medios de comunicación? Sí, olvidate. No le den la cabecita, no le da. No le da, no le da. No tienen dos de frente. Lo que dice es la noticia. Que robó. La chorra. La chorra, que los planes, que... A mí no me robó nada. Claro, a mí tampoco. Yo miro mi bolsillo. Nada más. ¿Vos sabés que hoy es el cumpleaños de Cristina? Sí, olvidate. Mandale un saludo. Feliz cumpleaños, jefa. La jefa, volvimos, estás contento. Olvídate. Estás contento. Compañero, gracias. Nos vemos. Gracias. Muy bien. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Nos sacamos una foto acá? Volvimos, eh. Volvimos. ¿Cómo es tu nombre? Bruno. ¿Qué haces, Bruno? Bueno, dos meses se cumplen. Dos meses y moneditas de Alberto Fernández, presidente. ¿Cómo lo estás viviendo? Y ahora, bueno, está costando. Está costando un poco. Porque va a costar, porque, bueno, cagada de cuatro años no se arreglan dos meses. Pero, bueno, nada, vamos a ir fundicionando. Vamos a ir, de a poco vamos a ir... Lo vamos a ir sacando. De a poquito lo vamos a ir sacando. Y volviendo de vuelta a lo que éramos. De a poco igual le estamos mostrando igual lo que era, para que la gente vaya sabiendo. Cuando lo quieren, que quieren volver. ¿Dónde está la nasta a 20 pesos? La lavera llena. Se dan cuenta ahora de cosas de antes. O sea, se contradicen. Totalmente, todo el tiempo. ¿Cómo ellos mismos no se dan cuenta de nada? Yo, mirá, me canso de querer darle vuelta a la cabeza, pero son cabezas eternas. Mirá que me canso. Es difícil. Digo, yo tengo 26 años, parece que es familia peronista. Política es yo. Claro, claro. Me encanta informarme y miro todo el tiempo. Te recontra sigo, pero trato de que la gente también vea un poquito la realidad. Claro, otra cosa, otra cosa. Es solamente mirar a un costado. Es mirar a un costado y te das cuenta ya cómo son las cosas. Pero parece que le cuesta mucho más a la gente. Igual la gente como nosotros, clase media-baja, clase baja. La educación también influye. ¿Por qué la gente como nosotros puede apoyar a una persona nefasta como Macri? Porque se dejan influenciar por los noticieros, por... Los medios de comunicación. Los medios de comunicación que, obviamente, venden lo que quieren vender. No le muestran lo que quieren mostrar a la gente, no le muestran lo que... No, andás loco. Pero se aprovechan de la gente que es ignorante y le prometen algo que nunca lo van a cumplir. La gente compra y ahí está el bote y ahí está la cagada que... Y ahí nos cagaron cuatro años. Cuatro añitos. ¿Cuál sería el mensaje si lo tuvieses a Mauricio enfrente? No. ¿Qué le dirías? No, no se merece nada. Ni siquiera se merece nada. ¿Lo ignorás al 100%? Lo ignoro, lo ignoro. Por infeliz me da pena. Pero, nada. Verdaderamente, si lo tengo enfrente, lo cago a trompada. Era mentira. Era mentira. Escuchame, hoy cumpleaños la más linda del amor. Sí, sí. Bruno, ¿cuál es el mensaje de Bruno para Cristina? Nada. Soy una diosa. Nada, la verdad que le agradezco todo. Cumplimos con ella, hicimos de todo. La verdad que hicimos de todo. Desde chicos que estamos juntos, no. La verdad que le tengo que agradecer todo. Todo lo bueno que tengo, la verdad que lo poco que tenemos, se lo agradezco a ella. La verdad que se lo agradezco. Y nada, volvimos. ¿Te emocionas, Brunito? Mejor es que no. Me emociono. Vamos, compañero. Vamos, Loto. Vamos. Gracias, Brunito. Gracias, gracias. Y va, Perón. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Todo bien? Me veo. ¿Cómo es tu nombre? María Esther. ¿Cómo andás, María Esther? Bien. Bueno, estoy en vivo, María Esther. Dos meses de Alberto Fernández presidente. ¿Cómo lo está viviendo, María Esther? Re bien. Re feliz. Feliz. Contenta. Pero re bien. La verdad, bien. ¿Cómo viviste los cuatro años de Mauricio Macri en el poder? Mal. Mirá como que mal. ¿Te mató? Me mató. Mal, mal, mal. ¿Se crece la posibilidad de tenerlo a Mauricio enfrente? ¿Qué le dirías, María Esther? De todo. De todo. Menos que lindo, de todo. Menos que lindo. Menos que lindo. Porque muchos lo votaron y muchos por los ojitos celestes, ¿viste? Sí. Claro, claro. Con los celestes no hacemos nada. Exactamente. El celeste es el cielo. Es el cielo. Es el cielo. Bueno, María Esther, tarjeta alimentaria, precios cuidados, los bonos para los jubilados. Yo tengo siete hijos. Sí. Mis hijas reciben todo. Están todas re bien ahora. Para aquellos que están, para aquellos miserables que dicen que de los planeros, los planeros. ¿Viste cómo son? Esos planeros porque son de Macri. Los planeros son de Macri. Los duplicó, los duplicó, Mauricio. Obvio. La gente que dejó pobre ahí, en la calle vendiendo. ¿Qué venden? ¿Para poder comer? Nada. No, tremendo. Es un desgraciado. Es un desgraciado. Pero ya, todo se paga. Todo se paga en la vida. Todo se paga. Lo que él hizo ahora, todo se paga. Yo viví re mal de que él gano. Yo lo escuchaba a Navarro cuando decía, los cuatro años miré a Navarro. Y a vos también. Y a mí también. Y a vos también. Un saludo para Roberto ahí. Sí, lo amo a Navarro. Y al Gato. Y al Gato Silvestre también, gran compañero. Juana Morín. Bueno, a todos los compañeros y colegas de C5N. Todos los días los veo. Y ese hombre que está ahí atrás no me deja ver. Quiere ver el partido. Quiere ver el partido. No, no. Vos ponémelo en C5N. C5N, nadie se mueve. Bueno, hoy es el cumpleaños, María Esther, la más linda del amor. Mandale un mensaje a Cristina. Cristina, la amo. Mandale un mensaje. Cristina, yo te adoro. Te digo, cuando perdiste, sufrí un montón. Pero ahora... ¿Ahora que volvimos? Mirá cómo me dejó Macri. Pero ahora... Me estás teniendo bien. Ahora salimos por adelante. Mirá. Comiendo un heladito. Me puedo comer el helado. Muy bien. María Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, María. Gracias. Yo, Cristina. Gracias. Muchas gracias. No le mandás saludos a mi tía, que es fanática tuya. Dale, dale, le mandamos. ¿Cómo se llama tu tía? Al grupo de los compañeros, al grupo de mi familia. ¿Cómo se llama? María. María, ¿qué haces? Mirá, estoy acá con tu sobrino. Estoy en vivo en la consulta popular acá en San Francisco Solano. Tengo el grupo familiar a tu compañero. A todo el grupo familiar, a todo el grupo familiar, les mando un beso grande. Volvimos. Y si hay algún Macrista, me pongo una L, una T y una A. No hay ninguno. Bueno, por las dudas. Un abrazo. Gracias. Bueno, 19.25, Javi, lo vamos a cerrar. Una hora de consulta popular. De aquí, mirá acá. ¿Dónde estamos? En San Francisco Solano. Me voy a sacar las gafas. Ya lo hago. Me voy a sacar las gafas. Les cuento que mañana vamos a ir a las puertas del infierno. Ahí de Radio Mitre, ahí en plena capital federal, porque vamos a ir a tratar de charlar con Jorge Lanata, mano a mano con Jorge Lanata. Espero que este año Jorge Lanata quiera charlar con este comunicador. Por eso mañana a partir de las 12 del mediodía vamos a estar en Radio Mitre para tratar de charlar con el periodista estrella del grupo Clarín, ese que está manchado en sangre. Aquí en San Francisco Solano todo es peronismo, todo es kirchnerismo y todo es esperanza. Saludos por doquier para la Malinda del Amor, que hoy cumple años. Cristina Fernández de Kirchner, que se robó mi corazón y el de muchos más. Así que ahí va el saludo para vos, Cristina. Compañero, el viernes nos vamos a Tecnópolis. De 18 a 20, Tecnópolis, porque otra vez la cultura, otra vez Tecnópolis, de pie con Zamba y con todos los próceres ahí en Tecnópolis. Para después, el día sábado, el día sábado, atentos porque en esto de ir a las previas de las canchas de fútbol, el equipo de quien quiera oír que oiga se va a la cancha de El Diablo, del Rojo de Avellaneda. Ahí. ¿Qué haces, loco? Te puedo saludar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Ganamos. ¿Volvimos? Volvimos. Volvimos. Como siempre. ¿Estás contento? Demasiado. ¿Un saludo para Cristina que es el cumpleaños? No, cómo que no. Un beso, Cristina. Un beso, Cristina. Compañero, gracias, loco. Gracias. ¿Sí, loco? Gracias. ¿Cómo vas acá? Bien, acá, pero... Sí, vení, vení, vení. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá te sigo a otro lado. ¿Contento, no? ¿Contento que volvimos? Eh, hemos vuelto, hemos vuelto, carajo. Hemos vuelto. No lo creían posible, pero la gente... Pero, eh, no come de vidrio. Yo lo noto, yo también. Gracias. Saludo, Cristina. Saludo, Cristina. Voy a dejar de manguear, ahora. Nunca más a la derecha. Nunca más a la derecha, maestro. Nunca me voy a dejar de manguear, ahora, porque ya, ahora, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, muy bien. Muy bien. Muy bien. Un saludo para Cristina. Feliz cumpleaños, eh. Ahí está. Ustedes que cierren la importación, que no entren más zapatos ni de Brasil ni de China, que nos arruinaron por completo, loco. Ahí va el mensaje para Alberto. Porque no entraban un 40% de zapatos de China, un 30% de Brasil, y quedamos solamente un 30% de fabricación. Claro, el zapatero acá te arruina. Nos mataron. Listo. Por completo, loco. Ese es el mensaje para Alberto. Y acá tenemos una buena producción. Totalmente de acuerdo con vos. Yo quiero volver a laburar como antes. Listo. Ahí está el mensaje. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo. Yo tengo fe totalmente. Mi viejo me dejó este oficio y... Perfecto. Entonces, ¿cuál es el mensaje para Alberto? Que cierre importaciones. Que cierre importaciones. Por lo menos de calzado. Claro. Que fabricamos y de textil también. Y textil también, totalmente. Yo no estoy en el rubro de textil, pero... Sí, sí, sí. Pero seamos solidarios. Solidarios para todos. No hay que mirarse uno nomás, ¿viste? Gustavo, gracias. Eso es el peronismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias, loco. ¿Nos sacamos una foto? La sacamos una foto, dale. Dale. Les estaba diciendo, ahora sigo, ¿eh? Para hacer el cierre. Yo no puedo creer que está sacado. Dame que la saco yo. Dame que la saco. Ponle la cámara. Vos sos bueno, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. Ahí está. Gracias, loco. Gracias. Bueno, chicos. ¿Cómo? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué haces, compá? Vení, dale, vení. ¿Cómo andas, loco? ¿Bien? ¿Qué, papá? Me la paso mirando tu video. ¿Quedó? ¿Volvimos? Fernando, olvidá. Volví. Volvimos, volvimos. Bueno, ¿cómo? Menos Macri, dijo ahí, menos Macri. No. ¿Cómo estás con Alberto, bien? ¿Contenta? Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. ¿Cuántos meses? Después que dejaron todo devastado. Tierra arrasada. Sí. Bueno, pero lo mejor fue que volvimos, chicas. Y sí, eso es lo más importante. Un gobierno peronista nuevamente está comandando los destinos de la patria. Sí. Y la evidencia la tenemos cuando abrimos la heladera. Ahora tenemos la heladera llena. Sí. Para aquellos que dicen que no, que no, sí, la tenemos llena, bien llena. Y comemos sábado todos los dos. Hay que decírselos, hay que decírselos para que se envenenen. Esperemos. Hoy es el cumpleaños de Cristina. ¿Un mensaje para ella? Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Para la Malina del amor. Olvidate. Gracias. Gracias, le agüen a la banda. Gracias. Bueno, muy bien, chicos. A partir de las 5 de la tarde, el día sábado, vamos a estar en Independiente, en la cancha de Independiente, haciendo la previa con la hinchada del rojo de Avellaneda. Hasta allí va a llegar Gimnasia Esgrima de la Plata y vamos a intentar regalarle una camiseta de comunicación popular al más grande de todos los tiempos. A Diego Armando Maradona, que va a estar sentado en el banco de suplentes de gimnasia. Y obviamente que vamos a tratar de tener la palabra del más grande de todos los tiempos, del Diego. Así que una semana completa de quien quiera que oiga, feliz nuevamente este equipo de estar en San Francisco Solano. El amor y el cariño de la gente, impagable. Y aquí Macri no tiene cabida, salvo algunos pocos que todavía siguen mareados por los medios de comunicación. Dicen que con Mauricio estaban un poquito mejor, pero salvo unos pocos. Después el resto... Maestro, vamos que volvimos. Después el resto, acá es todo peronismo, todo Cristina y dale que va. Como les digo siempre, apaguen la caja boba. Si no, comés mierda y encendenos a nosotros los medios alternativos de comunicación popular. ¿Dónde los vamos a reencontrar? Así es, en el lugar de lucha. Chau.